hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videito más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también lo de la más con el bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos son nuevas por aquí los invito a que pasen en cheque en la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videito nuevo y pues en esta ocasión hermosura les traigo lo que viene siendo el relleno de uno de los mini retos que es el de compras aquí tengo lo que viene siendo mi hojita llevamos por el momento solamente 100 pesitos y pues que creen que pues vamos a agregarle otros 100 pesos en esta ocasión así tendríamos 200 y nos restarían 120 para terminar lo que viene siendo este reto espero que en una próxima este visitadita aquí a esta plantilla pues ya lo terminemos y aquí tengo mi billete de 100 pesos hermosuras que fue un dinerito extra de una fragancia que tenía de stock y la estuve vendiendo así que vamos a colorear lo que son estas etiquetas que corresponden a la cantidad de 100 pesitos entonces voy a colorear esta de 20 pesos serían 20 una de 10 serían 30 coloreamos 2 de 15 para que sean 30 y yo creo que vamos a colorear las siguientes 2 de 10 para que sean los otros 50 pesitos y así tenemos un total de 100 pesos y ahí sigue hermosuras tenemos lo que vienen siendo pues nuestros 200 pesos que llevamos hasta el momento como les digo nos faltarían 120 espero que en otra ocasión o por lo menos en otros dos videitos pues ya terminemos lo que viene siendo este mini reto que son para algunas compritas porque pues hay temas etiquetas hermosuras unas pequeñas compritas hay que nos lleguen a agradar y pues eso sería todo hermosuras nos vemos hasta un próximo vídeo se me cuidan bye bye